Y ahora se viene otra vez el equipo Deportivo Maldonado, va por parte del futbolista Bonilla, rebate y tiró, golazo, goooool, golazo el Fede Ramos, goooool, golazo de Deportivo Maldonado el piriapolense Federico Ramos, sacó un rebate de tres cuartos de cancha, pierna zurda, colocándola en el poste siniestro de Kevin Dawson y en 27 minutos, en un partido aburrido, Anodino, bastante, bastante, Chato, termina destrabándolo el hombre de Piriápolis, Federico Ramos, dice Deportivo 1, Peñarol 0, elegante lo que el remate del Fede Ramos. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y un hermoso gol de Federico Ramos para sacarle la pachorra a este partido, donde no pasaba nada, lo dejaron ir al 10 y el 10. El ex de Plaza Colonia sacó, mudazo inatajable, palo y a la red, para que el Super Deportivo Maldonado esté dando la sorpresa y en 28 de juego le esté ganando a Peñarol 1-0. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM.